¡Qué gusto amigos de estar nuevamente con ustedes! A continuación les detallamos el pronóstico elaborado por Metubic correspondiente al martes 24 de agosto. Al noroeste del país se presentará nuboso con precipitaciones y tormentas. Los vientos que soplarán del sector sureste entre 20 y 40 kilómetros y habrá algunas rachas de 60 kilómetros. Temperatura mínima 7 grados con máxima de 17. En la zona noreste del país nuboso con precipitaciones y tormentas, también neblinas y banco de niebla. Y los vientos que soplarán del sector sureste entre 20 y 40 kilómetros con algunas rachas de 40 y 50 kilómetros. Temperatura mínima 7 grados con máxima de 14. En la zona este del país nuboso con probables precipitaciones y tormentas, también neblinas y banco de niebla. Los vientos que soplarán del sector sureste entre 10 y 30 kilómetros y la temperatura mínima será de 4 grados con máxima de 15. Para el centro sur del país algo nuboso con probables precipitaciones, también neblinas. Y los vientos que soplarán del sector sureste entre 10 y 30 kilómetros. Temperatura mínima 3 grados con máxima de 16. En la zona suroeste del país algo nuboso con probables heladas. Y vientos que soplarán del sector sureste entre 10 y 30 kilómetros y la temperatura mínima será de 3 grados con máxima de 17. Finalizando mis amigos, área metropolitana y se presentará algo nuboso con probables heladas. Y vientos que soplarán del sector sureste entre 10 y 30 kilómetros. Temperatura mínima 3 grados con máxima de 16. Salida del sol será de 7 y 14 minutos y la apuesta será de 18 y 21 minutos. Estamos en base de una jibosa menguante y la salida será de 20 y 53 y la apuesta de 8 y 57. Llegamos al martes y algunas zonas aún continúan inestables, mientras que otras con periodos de nubes. Recordamos que la madrugada de la mañana estarán frías y posibles probables heladas en algunas zonas del país. Amigos, nos vemos en el próximo informe. Abrazo grande para todos. Como siempre les digo, a cuidarse muchísimo y que tengan todos ustedes un excelente martes. Nos vemos. Chao, chao.